Tenemos un problema de salud pública que precisamente es derivado de la sobrepoblación, perdón, como lo comentaba ahorita la secretaria del ayuntamiento, por el abandono que se hace por parte de muchos ciudadanos de estos animalitos, en el caso de los perros, de los gatos, de los perros, más visible todavía aún, y en donde desafortunadamente hemos tenido algunas acciones negativas que se han traducido en daños a la sociedad, en daños a las personas, y que no podemos nosotros pasar por algo. No se trata únicamente de llegar, de limpiar, de llevarlos a un centro a control animal y que ahí los sacrifiquen y que en ocasiones se sacrifican de maneras muy inhumanas y que, bueno, la administración pretendiendo tratar de controlar este tema de salud pública y que también ocasiona un riesgo a la ciudadanía, pensó en desarrollar un proyecto y como lo comentaba ahorita la secretaria del ayuntamiento, es un proyecto integral. ¿Y por qué decimos que es integral? Porque se van a estar ejecutando varias acciones de manera simultánea, al mismo tiempo. El día de hoy venimos aquí al arranque, ustedes lo están viendo, este es un terreno del municipio, aquí ya se hizo el marcaje, se va a empezar a llevar a cabo la construcción y también lo tenemos que decir, se va a llevar a cabo en etapas porque tampoco tenemos todo el recurso para hacerlo todo de un solo golpe, de un solo jalón y que vamos a ir de poco a poco y que en este caso también quiero hacer mención y agradecerle al personal de Obras Públicas que nos acompaña por el apoyo y porque la verdad también lo tenemos que decir públicamente, pues están chambeando. Están chambeando, ¿por qué? Porque también nosotros estamos ejecutando muchas cosas, no nomás se contrata la obra pública, sino que se utiliza el esfuerzo, el trabajo, el talento, las energías de todos los funcionarios públicos para que se puedan completar proyectos en beneficio de la ciudadanía. Y esta es una parte de que se va a empezar la construcción, al mismo tiempo se va a iniciar con lo que es la reglamentación a través del reglamento municipal para el cuidado y tratamiento de los animales domésticos y que esa va a ser una tarea tanto de la sociedad así como del ayuntamiento en particular de la comisión de normatividad. Y también les comento, el día de ayer tuvimos una reunión con algunas de las asociaciones animalistas que se dedican al cuidado, que promueven el cuidado y planteamos este proyecto y los cuales, al menos los que estuvieron presentes el día de ayer, se suman al proyecto. Lo tuvimos la reunión en la tarde, platicamos con ellos, nos dijimos, nos sumamos, hubo quien incluso se ofreció ya con algunas cosas que ellos podían aportar y como lo comentaban, ahorita hemos estado en vinculación con algunos empresarios y en particular, lo tengo que decir, de la piedad que tienen negocios en el lado de acá de Santana donde ya empezamos a platicar con la finalidad de que nos puedan hacer algunas donaciones precisamente para el desarrollo de este tipo de proyectos. Y bueno, ¿qué es lo que queremos? Que se reglamente, que se concientice a la ciudadanía a través de las campañas de concientización para el debido cuidado de nuestros animales domésticos en particular y muy específico al tema de los perros y de los gatos y así mismo que se empiece a tener un control en la población de este tipo de animales a través de que ya lo platicaban de las campañas de esterilización en donde las vamos a llevar a cabo y está próxima a una incluso con el sector salud y vamos a tener que realizar otras actividades de concientización y algunas otras actividades con la finalidad de poder generar la convivencia social con las mascotas.